El presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, presentó el Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024, en el cual destacó que el propósito principal para garantizar la paz y la seguridad será mejorar las condiciones de vida y de trabajo de la población. Buscar el bienestar material y al mismo tiempo lograr también el bienestar del alma, el fortalecimiento de los valores culturales, morales, espirituales. Para que haya paz y tranquilidad se requiere acabar con la corrupción, se necesita combatir la pobreza, repito, se necesita fortalecer nuestros valores. Por eso es que hemos tomado esta decisión de crear la Guardia Nacional. Nos llevó un tiempo llegar a esta conclusión. La paz y la tranquilidad son fruto de la justicia, por lo que es preciso atender antes que nada los aspectos económico y social, fortalecer el núcleo familiar, así como atender las necesidades de los jóvenes, por lo que el programa Jóvenes Construyendo el Futuro tendrá 100 mil millones de pesos en el presupuesto 2019. Ahora, como parte de este plan para la paz y para la seguridad, entre otras cosas, porque lo esencial es el humanismo, la justicia, pero ahora se va a atender a los jóvenes, se va a garantizar a los jóvenes el derecho a la educación y el derecho al trabajo. No va a quedar un joven sin oportunidades de estudio y de trabajo. Está por presentarse el presupuesto para el año próximo. El programa que va a recibir más recursos, alrededor de 100 mil millones de pesos, es el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, el que va a estar destinado a atender. Insisto, lo fundamental, si hablamos en términos cuantitativos, eso significa del plan de seguridad el 80 por ciento, el atender las causas que originan la inseguridad y la violencia. Por eso somos distintos los gobiernos anteriores, porque ellos nunca vieron esto, nunca, siempre pensaron que se podía resolver el problema con medidas coercitivas, con cárceles, con amenazas de mano dura, con leyes más severas y por eso el fracaso rotundo en el tema, en el asunto de la seguridad pública. Vamos a tener, idealmente, 266 coordinaciones territoriales, vamos a empezar con 150 coordinaciones. Vamos a tener estas coordinaciones el primer año, 150 coordinaciones. De acuerdo a las regiones donde más se necesite, donde hay más problemas de inseguridad, de violencia.